Granada Y cantar Flor de melancolía Que yo te vengo a dar Un saludo De España soy Y mi cara cerrada lo va diciendo Que mi cara cerrada lo va diciendo Quien ha sido en España por donde voy En España ofendida tierra Donde puso su nombre en amor Solo a ella el beso lleva Armonía, cariño y amor La española cuando besa Y es que besa de verdad Y a ninguno le interesa Besar con frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Lo puede besar en la mano O puede ser un beso del hermano Y así lo besará cuando quiera Porque un beso de amor Yo se lo doy a cualquiera ¡Horé! Yanina Ramos Y...